¿Cómo descomponer un número en factores primos? Es decir, escribirlo como una multiplicación de números más pequeños que a su vez no se pueden descomponer. Por ejemplo, tenemos el número 120. Si nosotros golpeamos al 120, pues se va a romper... Pues mira, se puede romper de muchas formas. Por ejemplo, en un 2 y en un 60. 2 por 60, 120. Si golpeo al 60, pues se puede romper en 2 y en un 30. Mira, 2 por 30, 60. Si golpeo al 30, pues se puede romper en 2 por 15. En un 2 y en un 15. Y si golpeo al 15, pues se puede romper en 3 y en 5. Conclusión. Hemos golpeado al 120 un montón de veces y lo hemos roto, lo hemos descompuesto en los siguientes números primos. 2, 2, 2, 3 y 5. Es decir, 2 al cubo, 2 al cubo, por 3 y por 5. Aquí está la descomposición del 120.